La organización Hidalgo festeja el Día de las Madres a lo grande Este domingo 11 de mayo Sí, este domingo 11 de mayo En los arcos de Alizal En 1-2-4 Alizal Street, Salinas, California Llega por primera vez y única presentación Desde Tehuacán, Puebla, México El grupazo La Nación Déjame besarte, cuida de mi vida, déjame besarte El día de la noche, cuida de la tarde Quiero que tú sientas este gran amor Sí, La Nación Con todos sus éxitos Además de Oclan, California Llega DJ Charlie Mees Y su Panamericano Y Sonido Pelusa La participación del filósofo del sabor Sonido Machete Además el malo del sabor DJ Ranchero Chido Informes al 831-710-1089 831-585-9572 Nanditos y Producciones Castro Captando todo el evento No te lo puedes perder Este domingo 11 de mayo Grupo Paso La Nación En los arcos de Alizal ¡Allá nos vemos!